El tesoro más grande Cuento de Amit Garg Un día, Pedro encontró el mapa de un tesoro. —¡Guau! Voy a lanzarme a la aventura y encontraré ese tesoro! —exclamó. Pedro se puso en camino, anduvo durante mucho tiempo y finalmente llegó a un bosque. Allí se encontró con León. —¡Eres fuerte y valiente! —le dijo Pedro a León. —¿Vienes conmigo a buscar un tesoro? León aceptó y se fue con Pedro. El bosque era denso y oscuro. Pedro tenía miedo, pero con León a su lado consiguieron cruzarlo. Cuando por fin llegaron a la montaña, se encontraron con Águila. —Tú tienes una excelente vista y nos puedes alertar del peligro —le dijo Pedro a Águila. —¿Vienes con nosotros? Estamos buscando un tesoro. Águila aceptó y se unió a Pedro y León. Las montañas eran altas y rocosas. León resbalaba, pero Pedro era lo suficientemente hábil para ayudarle a levantarse. Águila, con su aguda visión, vigilaba cada uno de sus pasos. Pronto llegaron al valle, donde se encontraron con Oveja. —¿Te unes a nosotros en nuestra búsqueda del tesoro? —Pedro preguntó a Oveja. —¿Y nos abrigarás cuando hará frío? Oveja aceptó y se unió a Pedro, León y Águila. Un viento frío barría los inmensos campos. Todos se acurrucaban a Oveja, que les mantenía agradablemente calentitos. Los cuatro llegaron al desierto, donde se encontraron con Camello. —¡Eres el mejor transporte para el desierto! —le dijo Pedro a Camello. —¿Nos ayudarías a cruzarlo y te unirías a la búsqueda del tesoro? Camello aceptó. Pedro, León y Oveja montaron a Camello y partieron contentos a cruzar el vasto desierto, con Águila, disfrutando del espectáculo desde arriba. Camello comenzó a galopar y todos le animaban alegremente. Atravesar el desierto a lomos de un camello era muy emocionante. Por fin, los cinco llegaron al océano, donde encontraron a Tortuga. —¿Nos puedes ayudar a cruzar el mar? —Pedro le preguntó a Tortuga. —¡Estamos buscando un tesoro! Tortuga aceptó y se unió a Pedro, León, Águila, Oveja y Camello. Las agitadas olas casi les hundían, pero Tortuga hábilmente las atravesaba. En la otra orilla se encontraron con Lechuza, que les habló con su sabiduría ancestral. —¡Felicidades! ¡Habéis encontrado el tesoro! —¿Dónde está? —exclamaron sorprendidos. —¿Juntos habéis cruzado el bosque, escalado montañas, os habéis atrevido con el valle, desafiado el desierto y cruzado el océano? —¡Jamás lo habríais conseguido sin teneros el uno al otro! Se miraron unos a otros y reconocieron que Lechuza tenía razón. Habían encontrado la amistad, de hecho, habían encontrado el tesoro más grande del mundo. La amistad ... La amistad ... Gracias por ver el video.